Voy a hacer dos reseñas para esta película. Una reseña para los chicos y una reseña para la gente en general. Empecemos con la reseña para los chicos. Hay chicas en bikini durante el 90% de la película. ¿Aún no estás interesado? ¡Deberías! Ahora la reseña para gente en general. Spring Breakers. Spring Breakers está protagonizado por Selena Gomez, Vanessa Hutchins, Ashley Benson, Rachel Corrin y James Franco. Y nos cuenta la historia de un grupo de chicas que no tienen el dinero necesario para viajar en sus vacaciones. Así que podrían, no sé, trabajar, pero deciden robar un restaurante. Porque, ustedes saben, es mucho más fácil conseguir el dinero de esa manera. El robo del restaurante es la primera de las muchas malas decisiones que toman durante toda la película. Y eso es básicamente de lo que se trata la película. Malas decisiones tomadas una tras otra desde el inicio hasta el final de la película. Respeto el hecho de que pudieron haberla hecho algo como Proyecto X. Una fiesta salvaje, las cosas se salen de control. Y en realidad, por un momento, pensé que Spring Breakers iba a ser así. Pero esta película resulta mucho más profunda, dramática e incluso intensa. Lo que bien pudo haber sido una película para adolescentes, en especial sabiendo que Selena Gomez y Vanessa Hutchins aparecen en la película, resulta ser una película mucho más compleja. Y voy a decírselos, esta película no es para todos. Si vas a ver esta película, tienes que saber que hay violencia, hay desnudez y hay muy poca censura. Como ya lo dije, algunas de las escenas son realmente intensas. Las actuaciones por parte de las chicas son adecuadas, no son realmente muy buenas, pero funcionan para la película. La persona que sí lo hace realmente bien, James Franco. James Franco puede ser divertido y puede ser muy intimidante en algunas escenas. Durante toda la película te da esa sensación de no puedes confiar en ese sujeto. En cuanto al guión, empecé pensando que tenía un muy buen guión, pero realmente no. Su guión no es malo, solo que tienden a repetir muchas frases. Es como si realmente no hubieran sabido qué escribir, así que solamente tomaron una frase y la repitieron una y otra y otra y otra y otra y otra vez durante la película. Sin embargo, cuando no se repiten las frases y hay conversaciones, el guión es bastante bueno. También tengo que resaltar la dirección de Harmony Corrine. La película es muy oscura y el ambiente es muy extraño y la dirección se luce en ese aspecto. Realmente no tengo mucho más que decir de Spring Breakers. Resultó mejor de lo que yo había pensado. Las actuaciones son adecuadas para la película, el guión es bueno, pero puede ser muy repetitivo. Y se los digo de nuevo, Spring Breakers no es para todos. Le voy a dar un 76. Soy Dejan y Ken, nos vemos a la próxima.